o se lo tome mal, o hay alguien que diga que tal, coge de aquí y me come la polla. O sea, es que no tiene más misterio, de verdad. Es que o dices las cosas así o la gente no se entera, tío. Es increíble cómo la pe... O sea, tío, de verdad, os lo digo en serio. No hay nada más bonito en Internet y en dedicarte a esto que la gente te apoye y te quiera, pero no hay nada más peligroso que la obsesión y que te den la razón en todo y que te quieran hasta un extremo en el que te tengan que defender por todo y que cualquier cosa... O sea, el fanatismo es horrible, tío. El fanatismo a esos niveles de estar obsesionado con una persona y buscar clips de gente diciendo algo que no sea comerle la polla a un extremo increíble e intentar cancelar por eso. O sea, no hay nada peor en este mundo que eso. Eso da asco. Asco.